Vía Nueva San José Pinula Amatitlán Valencia Y Zona 21 Guatemala Juntos presentamos, ECO te escucha e informa, iniciamos Somos ECORED, Zona 21 Guatemala Hola, hola mi gente linda de Guatemala, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les estaremos acompañando a lo largo del programa, ¿verdad Kenneth? Sí, y tampoco se lo pueden perder porque tenemos un programa muy cargado de diversión Entusiasmo, muchos chistes y sobre todo lo más importante, toda la información Así es, el día de hoy les traemos un programa, como dijo mi compañero Kenneth Cargado de diversión, espero que no se lo pierdan Les traeremos temas muy importantes Y el día de hoy estamos celebrando El mes patrio Ajá, y el Día Internacional de la Paz Sobre el cual estaremos hablando un poco del día en el cual se creó La bandera La bandera de Guatemala, los símbolos patrios Estaremos hablando de todo ya que en este mes es el mes patrio Nos estaremos informando todo acerca de Guatemala Así es, a lo largo del programa también nos estarán acompañando mis compañeros Angie Rosales, Alan Ortiz, Alejandra Gramajo, su servidor Luis Pérez Y Kenneth Juárez Así es, también les traeremos buena música Y también no debemos dejar a un lado el tema de deslaves Estaremos hablando sobre qué hacer antes y durante un deslave Así es, y esto lo estaremos repitiendo a cada rato, ¿verdad? Porque es lo principal en nuestro programa Así es, como te has dado cuenta Kenneth en los últimos días La verdad que lamentablemente nuestro país ha sido azotado por unas fuertes lluvias Sí, lamentablemente como lo que pasó en Villanueva Así es, pero como si te puedes dar cuenta de la verdad que muchas de estas De estos desastres se pudieron evitar a tiempo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Por tener conciencia de la gente también Así es, también estaremos a la... También no debemos dejar a la ligera lo que es la precaución, ¿verdad? Sé que a lo largo del programa y en todos los programas Hemos dicho que la precaución es importante Y siempre hay que prevenir, como dice el dicho, hay que prevenir para no lamentar después Eso es cierto y un consejo, bueno para mí les daría un consejo, ¿verdad? Si está antes de llover, revisar láminas, revisar de todo Así es, a lo largo del programa les estaremos dando consejos Sobre qué hacer antes y durante un deslave Qué es un deslave y personas más vulnerables Y las causas que provocan un deslave También les estaremos acompañando con segmentos como la alfombra roja Nota curiosa Noticias nacionales Internacionales También deportes El tema del día Así es, así que este programa siento yo que va a ser excelente Al menos para mí Bueno, yo me siento emocionado de estar aquí otra vez, gracias a Dios Así es, es una bendición que Dios nos haya permitido otra vez abrir nuestros ojos Y ver la luz del sol Porque muchas personas lamentablemente no lo pudieron hacer el día de hoy Pero hoy estamos felices de estar con ustedes De estar impartiéndoles este programa con mis queridos amigos Porque yo ya los tomo como mis amigos Más que amigos se podría decir Así es, aunque no nos conozcamos la verdad que No llevamos mucho tiempo Ustedes ya son como nuestros amigos Y también créanos que es un gusto para nosotros estar con ustedes La verdad que es la motivación que nos da cada día De poder estar haciendo este programa Y de estar ensayando cada rato Así es, aunque Aunque es muy poquito tiempo que nos dan La verdad para estar con ustedes Nos encantaría estar más de Más tiempo Poder hablar con ustedes Saber qué es lo que a ustedes les gusta del programa Qué no les gusta ¿Verdad? Eso es cierto Ajá, para mí me quedaría desde aquí hasta las 8 de la noche Hablándoles de todo Solito hablando No, la verdad que sí nos gustaría mucho Y nos interesa mucho estar Viendo qué es lo que ustedes opinan de nosotros Sí, por favor Así es Pero también debemos de tomar en cuenta Que han pasado muchas cosas también en nuestro país Y estaremos hablando Como les había contado, ¿verdad? De el Día de la Paz Que creo que es un tema muy importante En el cual estaremos Estaremos hablando en los siguientes segmentos Así es Estaremos hablando de la paz De la cultura de Guatemala Los símbolos patrios De todo acerca sobre el mes patrio Así es Pero también recuerden que nosotros queremos escuchar sus opiniones Qué es lo que les parece el programa Qué no les gusta De qué les encanta Yo creo O también de qué podrían nos hablar Ajá Pero yo creo que Todo lo que nosotros hacemos en este programa Les gusta, ¿verdad? Sí, eso sí Queremos escucharle Nos pueden llamar al número de cabina 2385-4150 Así es Porque nos gustaría escuchar su opinión Acerca del programa Si lo estamos haciendo bien Yo siento que lo estamos haciendo súper bien ¿Qué es lo que opina el público? Nuestros queridos radioescuchas Así es Eso es importante para nosotros La verdad que ustedes son las personas Que nos motivan a seguir adelante Gracias Y a sacar ese programa adelante Así es Gracias a Dios Pues Se nos dio la oportunidad Se nos dio la oportunidad Y aquí estamos También Aprovechándola Ajá Pero antes de irnos a la pausa musical Los dejaré con una Con una cita que encontré Que dice Trabajemos juntos para ayudar a todos los seres humanos A lograr la dignidad y la igualdad Para construir un planeta más ecológico Y para asegurar que nadie se quede atrás Esta frase la dijo Ban King Moon Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ONU Y nos vamos a una pausa musical Vamos a un corte Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa Aquí en Conred Radio Conred Radio All my friends are Edens Take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse All my friends are Edens Take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day Dr. Wade Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades You love another psychopath You love another psychopath sitting next to you You love another murderer sitting next to you You think I'd get here sitting next to you But after all I've said Please don't forget All my friends are Edens All my friends are Edens Take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse We don't deal with outsiders very well They say newcomers have a certain smell Yeah trust issues not to mention They say they can smell your intentions You love another freak show sitting next to you You love some weird people sitting next to you You think I'd get here sitting next to you But after all I've said Please don't forget All my friends are Edens Take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse Why'd you hurt me to hate you so too slow? Why'd you hurt me to ask you who you know Please don't make any sudden moves Why'd you hurt me to hate you so too slow? Why'd you hurt me to ask you who you know Why'd you come you knew you should have stayed I tried to warn you just to stay away And now they're outside ready to bust It looks like you might be one of us Regresamos con más información Echo te escucha e informa Te estás escuchando con Red Radio Comunicando para el mundo por una Guatemala sin desastres Bueno, amigos, regresamos con el estado del tiempo Que para el día de hoy vamos a tener una temperatura máxima de 23 grados centígrados Por el día vamos a poder observar intervalos de nubes y sol Con algunos chubascos con relámpagos en un par de lugares por la tarde Así que, amigos, estén preparados por si empieza a llover Lleven sombría, abríguen bien a sus niños por si pueden salir Sí, recordemos que también por la noche la temperatura mínima va a ser de 15 grados centígrados Vamos a observar algunos chubascos con relámpagos dispersas en nubes al anochecer Por otra parte, principalmente nublado O sea que hoy vamos a tener un día muy húmedo Sí, ahorita en la mañana se mira sol, se mira muy buen día, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, se mira un buen día, pero recuerden que también hay que tomar muchas precauciones Sí, también recordemos de que puede ser de que al mediodía el sol esté muy intenso Y recuerden usar bloqueador, cubrir a las personas mayores de edad, los menores, que su piel es muy sensible, ¿verdad? Sí, hay que cubrir mucho a los niños porque su piel es muy sensible y para por si, ¿qué? Pues ahora la atmósfera está dañada y los rayos entran muy fuerte, ¿verdad? Sí, por la contaminación, ¿verdad? Han entrado varias luces del sol que están afectando nuestra piel Sí, correcto, recordemos también lo que decía por la tarde y noche De que pueda haber alguna llovizna, va a estar nublado Entonces recordemos siempre llevar nuestra sombría, nuestro paraguas, capa Equipo contra lluvia para los motoristas y todo lo que decía contra la protección de la lluvia, ¿verdad? Sí, hay que obligar bien a los niños y a los ancianitos, a las personas de mayor edad Sí, así como Manuel, si se moja, ya se enferma muy rápido porque ya está muy grande Y yo, más o menos, ahora estoy medio enfermo porque salí a jugar y no llevé protección ni nada de eso y empezó a llover Sí, a mí también me pasó una vez, venía de la UBI y empezó a llover fuerte Sí, ya me imagino y peor cuando uno se siente muy así como mojado y se siente muy incómodo con el agua Sí Pero recuerde también que tiene que llevar como sombría, suéteres, todo lo demás para estar abrigados y para no tener enfermedades después Sí, porque recordemos que no solo es de enfermarnos, también hay que comprar medicina, cuidar médico y eso requiere gastos también, ¿verdad? Entonces, si podemos cuidar nuestra salud, evitar los gastos, sería bueno llevar toda nuestra protección, sombría, capa Suéteres Suéteres, por su vez, ¿no? Y a los niños, que los niños, sus pulmones son muy propensos a sufrir enfermedades respiratorias y todo, ¿verdad? Son muy frágiles, pero siempre estén felices y ya calma que ya se va a acabar la lluvia Sí, y disfrutemos ahorita la mañana, que se mire una mañana excelente, con sol, que no hay tanto calor, está fresco, hay aire Que salgan a correr, por, por si las moscas, ¿no? Sí, bueno, eh, mandamos a la canción Bueno, eh, vamos a una pausa musical Sí Para reporte de emergencias Llama gratis al 1566 a las 24 horas del día Con Red Radio ¡Gracias! 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 Segundo, el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre todos los miembros de cada uno de ellos. Asimismo, el Día Internacional de la Paz muchas personas no lo conocen y muchas personas tampoco conocen el verdadero significado de la paz, ya que la palabra se deriva del latín Pax, abstinencia veli, y es definida de una forma general y por distintos diccionarios como un estado de tranquilidad, sosiego o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de agitación. Sin embargo, la paz puede y es definida también de distintas formas y en varios contextos, tanto económico, social, político y religioso. Independientemente de su significado, la paz es un estado que deseamos y buscamos todos, y una condición muy necesaria para la educación de todas las personas. Pues sí, ahorita, hoy en día, quien no conocería la paz, hoy en día se practica en todos los municipios, estados, países, etc. La paz significa estar amigable con alguien, una persona que te caiga mal, o por lo menos hablar con esa persona para que ya no sientan ricores o otras cosas. Así mismo, recordemos que aunque estemos hoy en fecha 24 y el día de la paz fue el miércoles 21, ese día no se olvidará, ya que fue un día muy marcado para todos, es un día que la asamblea generó para anunciar la paz entre todos, entre todos los pueblos y todas las personas, ya que nunca debemos de estar en guerra y nunca debimos haber estado en guerra. Pues sí, la verdad, nunca deberíamos de estar en guerra porque es algo, bueno, para mí es algo feo, porque ¿para qué serviría la guerra? Solo es un... Solo pelear. No, pero, o sea, nos matamos entre nosotros, ¿y para qué? Para nada bueno. Sí, porque la mayoría de veces es por envidia hacia los demás o por demostrar que somos más otras personas y en realidad todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Todos somos los mismos, todos nacemos, crecemos, morimos y ya. Y al final siempre llegamos a un punto porque de tanta guerra lo único que ganamos son las muertes y no ganamos nada más y hay personas que realmente uno no sabe qué pensarán o qué intentan interpretar con esto porque imagínense, se pelean y se pelean y lo único que crean es muerte. Sí, creamos mucha muerte, o sea, para todo, para todo el país y para la familia, imagínense, la familia que están perdiendo a sus seres queridos. Y también ganamos, o sea, ganamos más contaminación y más radiación para el planeta y los niños que están creciendo ahorita. Sí, así mismo, pero viéndole al lado bueno, la paz fue un movimiento muy drástico para todo el mundo y aunque no todos estuvieron de acuerdo, la mayor parte de personas comenzó a saber el verdadero significado de la paz y quisieron seguir adelante con ella sin importar lo que los demás pensaran. Así mismo, queridos amigos, como estamos celebrando el día de la paz y este es un mes patrio, les queremos hablar acerca de los símbolos patrios, que uno de ellos es el escudo, ya que el escudo nace en un símbolo patrio con más elementos. Su versión actual data de 1871. Los rifles anuden a la fuerza, la espada a la justicia y soberanía, las ramas del laurel a la victoria y el pergamino recuerda de la fecha de la independencia y el que exhala simboliza la libertad. Me imagino, el escudo es algo bonito de nuestra bandera y que cada uno debería de conocer su historia, su significado de la historia. Aunque últimamente el 15 de septiembre yo estuve escuchando en una radio que las personas estaban comentando que nuestro escudo era el único que tenía armas en todo el mundo y que algunas personas piensan que es bélico, pero en realidad marca parte de nuestra historia. Sí, o sea, las armas sí significan algo, pero para nuestro escudo es como que simboliza la paz entre nosotros. Sí, porque aquí como vemos que las espadas son justicia y soberanía. O sea, cada persona tiene una forma distinta de ver las cosas, pero en sí tal vez algunas personas creen que sería mejor quitarlos, pero como ya les había comentado, es parte de nuestra historia, ¿verdad? Sí, es parte de nuestra historia y es algo muy bonito. También está el ave divina que vive entre el escudo. Durante el gobierno de Miguel García Granado en 1871 se declaró el quetzal como ave nacional. En la simbología patria representa libertad. El quetzal es uno de los símbolos patrios que mejor empatía genera. Esta ave es casi mitológica y resulta paradójico que todos los guatemaltecos lo conocen, pero muy pocos la han visto en su hábitat natural. La princesa del ave está documentada desde la época prehispánica. Tiene protagonismo también durante la conquista al figurar un relato de un encuentro entre Tecumumán y Pedro Hidalparado. Ese es un relato muy bonito para algunos y muy raro para otros, porque imagínense la forma que el quetzal se postró en el pecho de Tecumumán y se me echó de sangre el pecho del quetzal. Entonces, desde ese tiempo el quetzal ha venido con el pecho rojo, pero es una historia mitológica y un tanto extraña. Sí, o sea, es algo relativo porque yo solo me imagino cómo el ave se postró en el pecho de Tecumumán y ahí se manchó de sangre. Y los crías igual. Sí, también está la monja blanca. Esta blanca flor fue declarada emblema nacional el 11 de febrero de 1934 por iniciativa de Leticia Sorterland, quien fue presidenta de la Exposición Internacional de Flores que se celebró en 1933 en Miami, Florida. La monja blanca llamada Zack y Hitch, por los que Chit, está rodeada de leyendas tal como esa que encuentra el poema Adalberto Herrera. Escucha, eso es algo que me gustó. Una noche perdido en las montañas cumpliendo su santa misión. Observó que al que lo alto de la sonreía hubo un rostro de mujer rodeado de una aurela de luz y de perfume intrigado. Esperó que amaneciera y prestó su... y se dirigió al lugar de la aparición. Encontrando sorprendido no una faz de mujer, sino una bellísima flor blanca que forma de estrella que inclina hacia él y haría como hablarle. Y también hay unos bonitos versos, son los del Tirso Córdoba, quien formó con Don Catocho. Escucha, no te he visto, te presiento, blanca, luminosa y pura, dando tu perfume al viento y a las miradas tu albura. Monja blanca, flor galana, de alta estirpe tropical, finges ser de porcelana con variantes de cristal. Qué bonito. Pues la monja blanca es una flor muy bella, muy preciada y ahora es un símbolo de nosotros, ¿verdad? Sí, es un símbolo de nosotros porque, o sea, para mí simboliza también la paz porque, o sea... Es blanca. Es blanca y es bellísima a parte. Yo la quisiera ver, no la he visto, se lo aseguro. Pero si tuviera la oportunidad de ir a ver por lo menos una monja blanca, yo la fuera a ver. Sí, porque últimamente algunas personas han estado exportando esta flor, aunque sea ilegal, pero imagínense, yo más o menos hoy, pero no sé qué tan cierto sea, que nosotros, Estados Unidos, conoció nuestra orquídea debido a que se fue entre una de las exposiciones. Pero realmente para nosotros es una flor muy bella, muy agradable y como habían oído que tenía rostro de mujer, que parecía como si fuera un rostro de mujer queriéndole hablar a una persona. Sí, o sea, yo quisiera que se me pareciera así, que fuera algo glorioso de ver y entender. Sí, pero como algunas cosas son leyendas y hay algunas cosas que ya casi no pasan, ¿verdad? Entonces sería muy hermoso y muy extraño, muy bonito que le pasara eso, ¿verdad? Sería algo que no te imaginaras que pasara, pero... Que sí pasara. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Me entiendes? Sí. Y por siguiente, el árbol mitológico, más conocido como la ceiba. En las leyendas cosmológicas mayas, la ceiba estaba en el centro del universo. Según el epigrafista Federico Fansen, se basaban en la creencia de que las ramas subían hasta el cielo y el tronco representaba el lugar donde vivimos. Y las raíces simbolizaban el inframundo. Respecto de eso, el chilambalam indica que sus raíces sujetaban el planeta para que no se cayera, sirviendo como eje del mundo y formando la morada del chivalva. Asimismo, se decía que sus ramas mayores se expandían hacia los cuatro puntos cardinales y que el verde simbolizaba la eternidad. Pues, dice que Kike también que se creía que de sus poderosas se sabían, o sea, de sus poderosas sabían como la liguita que le sale. Provenía del liaje de los ancestros. Eso no me lo sabía. Como, o sea, sí sabía algo sobre la ceiba, pero no me sabía eso. ¿De lo de chivalva? Pues, hay cosas que nosotros no sabemos si es parte de nuestra cultura, ¿verdad? La verdad es que sí es cierto. Mejor lo investigo más porque sí me interesó mucho saber sobre la ceiba. Porque, o sea, a pesar que es un árbol grande y glorioso, es parte de nuestra cultura y es algo que simboliza nuestro ser de chapín. Nuestro ser de chapín. Pues, así mismo es un árbol muy grande y las personas que lo han visto conocen que este árbol algunas veces su tronco contiene espinas, a veces no. Y así van y las ramas son muy grandes, muy extensas y es muy bello este árbol. Pero lo que me da curiosidad es que dice que las ramas representaban el cielo, el tronco, la tierra y las raíces del inframundo. Imagínate que para los mayas, el inframundo, o sea, ellos conocían mayor parte que nosotros ahora o ignoramos y desconocemos o nos hacemos los ignorantes, pero sí lo conocemos. Sí, eso es muy cierto también porque... Porque te quedaste en palabras. Sí, es que no me expreso muy bien. Pero también está el corazón de hormigo. Se cree que el concepto de la marimba tiene origen del litófono del griego litó, que significa piedra, y fono o sonido, el cual data de hace unos 3.000 años. Asimismo se considera que punto nace al grupal de tablillas para producir sonidos. También hay muchas personas que dicen que la marimba se creó en Guatemala. Pero no es cierto, la marimba surgió en Mesoamérica entre 1492 y 1680 como resultado de la fusión de elementos culturales de África, Europa y América. Consigna el maestro Lester Codínez en su libro La Marimba Guatemala. No obstante, algunos historiadores defienden su origen maya. Se basa por ejemplo en el descubrimiento en Alta Verapaz del vaso de Ratilinshul, donde se observa a una persona que carga un objeto con líneas que parecen teclas. Bellos son los sonidos de la marimba. Este instrumento musical fue elevado a la categoría del símbolo patrio el 31 de agosto de 1999. El doble teclado con escala cromática es la más genuina representación de nuestra nacionalidad. Se lee en el concreto que emitió el Congreso de la República. Para algunos guatemaltecos tiene un gran valor cultural y es parte de nuestra tradición. Pues por lo que te oí, creo que nosotros nos apropiamos de la marimba y dijimos que era un símbolo patria y algunas personas tienen la creencia que es de nosotros, pero surgió en África y en parte ellos tienen una... ¿Cómo se llama esto cuando tienen el aporte también? La verdad es que no sabría decírtelo. Entonces, aportaron para nosotros. Pues, como podemos ver, o mejor dicho, oír, la marimba es un instrumento autóctono y está hecho de palo de hormiga. Pues es muy sorprendente cómo un árbol se puede convertir en algo tan maravilloso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí es cierto. Y también, o sea, cuando tocan sus instrumentos, qué bonito es cuando se escucha el sonido. Como yo he visto dos personas, tres o cuatro, que tocan la marimba y es algo glorioso verlos y escucharlos. Sí, porque imagínate, ahora la mayoría de personas con otros tipos de música y estando aquí en Guatemala, pues, y cuando escucho marimba es así como que, ay, no, quita eso. Pero en realidad es parte de nuestra cultura y es algo que nos debería que encantar y que todos tendríamos que saber hacer. La verdad es que sí es cierto. Por mi parte, yo sí quisiera aprender a tocar marimba, porque es algo que a mí me gustaría. A mí me gustaría saber, o sea, me gustaría tocar el instrumento, hacer muchos sonidos, etc. Me gustaría también cómo se fabrica este instrumento, saber cómo se fabrica. O ver cómo se fabrica, porque eso sería muy bonito. O sea, imagínate cómo lo hacen, el tiempo que lo hacen, cuándo se están embarazando, las cosas así, ¿verdad? Sí, porque, o sea, abajo tiene como unas flechitas, no sé qué es, que no sé cómo los ponen y para que se sienta el sonido. Sí, porque aún así siendo un gran instrumento y viendo todo lo que pasa a través de cada vez que tocan, con los... ¿cómo se ven los palitos? Eh, no sé, pero son palitos. Son como palitos. ¿Bolinos? Bolillos. Bolillos. Pues aquí con la ayuda de nuestro ayudante del sonido nos dijo que se llamaban bolillos. Bolichos. Pues es algo muy sorprendente y aunque no puedan creer, nosotros también podemos a veces no saber ciertas cosas y algunas personas pueden decir, pero ellos están aquí, pues no todos lo sabemos. La verdad es que sí es cierto. Yo algunas veces no me sé muchas cosas, pero trato de manera de... Aprender. Aprenderlo, investigarlo, tal vez leerlo, etcétera. Sí, porque todos somos guatemaltecos y tenemos tantas cosas para informarnos acerca de todo eso. Bueno, pues esto ha sido todo, queridos radioescuchas acerca del tema del día y por siguiente comenzará las noticias nacionales. Gracias. Recomendaciones e información para reducir el impacto de los fenómenos naturales, socioorganizativos y música a través de Conred Radio las 24 horas del día. Vamos a un corte. Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa. Aquí en Conred Radio. Conred Radio. Adiós. 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 Regresamos con más información. ECO te escucha e informa. Noticias Nacionales Bueno amigos, regresamos con las Noticias Nacionales y el día de hoy vamos a comentar sobre una noticia que nos llamó la atención mucho que es sobre las lluvias y el viento que están causando daños en la provincia. Dice que se reportan muchas casas dañadas y derrumbes en varios lugares. Las torrenciales lluvias y los fuertes vientos que han azotado en los últimos días la mayor parte del país han causado fuertes daños en Xuchitepeque, Retableo y el sur de Gexaltenango y San Marcos donde se reportaron inundaciones, árboles derribados, viviendas dañadas e interrupción del paso de las carreteras. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre con Red reportó que la lluvia causó que el río Akiha se saliera de su cauce e inundara varias viviendas y negocios en Mazatenango, Xuchitepeque. El reporte agrega que unas 50.000 personas fueron afectadas por la lluvia en todo el país. Mayra Alba, una de las propietarias del Hotel Alba, ubicado en la Calzada Centenaria de Mazatenango comentó que con mucha tristeza observó como una de las paredes del negocio cedió por la acumulación de humedad y causó daños a varios vehículos. Así es como has comentado, la verdad que es lamentablemente escuchar esta noticia y verlo. Lamentablemente nuestro país está pasando por lo que es lluvias y destrozos en todos los departamentos. Pero también en otros destrozos en el área urbana de Retaluleo, seis viviendas afrontaron daños leves debido a las inundaciones causadas por el desborde del río Ocosito. Además, en San Luis San Sebastián, ocho viviendas fueron afectadas por el desborde del río Ixpatz. En las notificaciones de María José, El Roble, Calvario y Ramírez, Mazatenango se reportaron varias viviendas calles anegadas. El fuerte viento causó la caída de un árbol y destechó cinco viviendas en Nahualate, Chicacao, Estuchitepeques. Bueno, la verdad es que es muy lamentable esto, ya que hay personas que sufren mucho a la hora de estas inundaciones, esos desbordes de río, pero bueno, los desbordes de río es algo natural que se da. Así es, es cuando las lluvias son muy fuertes, la verdad que se inundan y lamentablemente las que más sufren son las personas de escasos recursos. Sí, bueno, sí, ahorita recordamos que estamos en época lluviosa y todo, hay que tener la debida precaución, pero lo que me llama la atención mucho son las inundaciones también que se dan solo por la lluvia, porque ahí podemos ver que los drenajes colapsan y esto es debido a toda la contaminación y toda la basura que nosotros mismos hemos tirado a las calles. Igualmente también se puede dar por caso de que la contaminación en los ríos, mucha basura, muchas cosas que se desborde, ¿verdad? También porque se acumula mucho y después, imagínate, se acumula, me imagino yo, ¿verdad? Viene el río y se acumula mucha basura acá y después ya con tanta, una magnitud más grande de agua se desborda todo así y se va de un solo y ahí se descausa o algo así, se va de su cauce. Así es, lamentablemente, la verdad que, como dicen muchos expertos, Guatemala está propensa a sufrir muchos desastres naturales debido a su posición geológica y geográfica, también por la sobrepoblación, también por construir en asentamientos de alto riesgo, ¿verdad? Sí, esa es otra parte también porque nos damos cuenta de que hay personas que tienen sus casas muy cerca de los ríos y, bueno, eso es algo arriesgado también, ¿verdad? Pero a ellas no tienen dónde más ir y necesitan un techo donde dormir, ¿verdad? Así es, pero también debemos de tomar en cuenta que, es cierto, hay algunas personas que no tienen en dónde ir a, dónde quedarse, pero también hay, también uno de los factores, creo yo, que es también la necedad, porque la mayoría de personas se les avisó con tiempo sobre el alto riesgo que se tenía donde ellos, donde ellos se habían construido su vivienda, pero la mayoría no ha querido retirarse de ahí porque, porque ellos han invertido mucho dinero en lo que es su vivienda, la verdad, y, bueno, para mí es gratificante saber que, que se les avisó con tiempo y, lamentablemente, pasó lo que tuvo que pasar. Sí, bueno, lo bueno es que no hay pérdidas humanas ni nada, solo hay pérdidas materiales, así como podemos leer acá sobre el Hotel Alba, que dice que un muro colapsó y cayó sobre varios vehículos. Así es, como comentaste, ¿verdad? Solo daños materiales, gracias a Dios. Como dijiste, es también del Hotel Alba, ¿verdad?, que se cayó muro de Mazatenago, Xochitlpec, que se derrumbó a causa de la lluvia. También muchas viviendas se inundaron en La Blanca, San Marcos, y una de las casas afectadas por el desborde del río Naranjo en La Blanca. 5.000 personas quedaron parcialmente aisladas en el Quetzal, San Marcos. Sí, algo también que me asombra son las personas que fueron afectadas, que dice que se reportan 50.000 personas que fueron afectadas por la lluvia en todo el país. O sea, es una gran cantidad de personas, simplemente 50.000 personas afectadas por la lluvia. Es algo muy lamentable, la verdad, lo que pasa, como te digo, por el colapso de drenajes, el desborde de ríos y todo lo que causa las inundaciones, ¿verdad? Así es, pero también los afectados solicitaron apoyo a las autoridades, Víctor Quintanilla, delegado de la Conred de Retaruleos, dijo que aunque solo se reportaron daños materiales, se habilitó un albergue. Ricardo López, uno de los afectados, expresó a eso de las 19 horas, tuvimos que abandonar nuestras casas e ir a dormir con familiares por temor a que aumentara el nivel del agua y se registraron un hecho, lamentablemente. Unas 5.000 personas, como dijiste, más de 10 comunidades del Quetzal, San Marcos, quedaron parcialmente aisladas debido a que uno de los pasos fue bloqueado por un árbol arrastrado por el río Naranjo. Los socorristas, Rosario Castillo, informó que rescataron a varias personas que estuvieron a punto de ser arrastradas por el río Mazaza, en la zona 1 de Coatepeque, Quetzaltenango. Sí, bueno, eso, las alertas, ¿verdad? Bueno, que los bomberos y todos los rescatistas están preparados y bien atentos a todo eso porque pudieron rescatar a las personas, ¿verdad? Si no, tal vez hubiera sufrido una tragedia o se hubieran muerto. Así es, gracias a todas las... No debemos dejar de agradecer a todas las instituciones que ayudan a prevenir, también a ayudar antes y durante, antes, durante y después de cada uno de estos desastres naturales. Pero también la culpa ha sido de nosotros también, ¿verdad? Porque no nos hemos dado cuenta de lo que causamos al tirar la basura en la calle, al no limpiar donde es el área de desagües, ¿verdad? O sea, porque donde yo vivo hay un desagüe y la mayoría de las personas van a tirar basura ahí y cuando llueve fuerte se tapa, ¿verdad? Y todos empiezan a culpar a todos, ¿verdad? Y cuando los únicos culpables somos nosotros. Sí, la verdad es que hay que concientizarnos nosotros mismos ya que si nosotros tiramos basura porque la otra persona tira basura o porque el vecino tira basura, bueno, eso no es correcto. Hay que empezar por uno mismo, por ser uno mismo y tratar de hacer el cambio, ¿verdad? Tratar de poner nuestro pequeño granito de arena para que así no sucedan estas cosas, ¿verdad? Y así tal vez alguna persona, mira, aquel no tira basura o algo, ¿verdad? Y ya va a decir, yo tampoco voy a tirar basura o algo así me imagino yo, pero hay que empezar por algo, ¿verdad? Empecemos por nosotros mismos. Los incito, los invito a que empiecen ustedes mismos a tratar de hacer el cambio en su comunidad, en su casa principalmente, donde ustedes viven, en su colegio, donde trabajan, para que así miren un cambio y pongamos acá aquí nuestro granito de arena y en granito de arena vamos a ir juntando un país con una cultura de prevención más alta. Recuerden también que las pequeñas cosas hacen una gran acción y no es necesario que ustedes, con tan solo que recojan la basura que otro tiró, aunque importa que ustedes no la hayan tirado, se van a sentir bien. Creo yo que nos afecta a todos, la verdad, porque también aquí en la capital hubieron muchas inundaciones y eso afectó varias arterias de la ciudad capital. Y nos dejó a todos, hubo mucho tráfico, la mayoría de personas que trabajan, por ejemplo, salen a las 8, llegan a sus hogares a las 10 y muchos estaban diciendo que era lamentable porque ya no tenían tiempo para pasar con su familia. Pero también deben agradecer a Dios, ¿verdad?, que llegaron a sus casas con bien. Y bueno, solamente queda agradecer y seguir las prevenciones que nosotros les estaremos dando a lo largo del programa. Sí, claro, una de ellas, como ya le dijimos, no tirar basura, tratar de tirar la basura en su lugar, ya que esto es la causa principal, pues, de que se tapen los drenajes. Así es, también como estamos hablando del tema de la paz, ¿verdad?, también recuerden ayudar a las personas, ser solidarios, también recuerden que hay que darle la mano a quien más la necesita, sin esperar nada a cambio. Creo yo que esas son las personas que necesitamos aquí en Guatemala y no lo dudo que hay personas que son solidarios y que gracias a Dios han ayudado a muchas instituciones. Incluso donde yo vivo, ¿verdad?, hay unos vecinos que se unieron para crear lugares de albergue, salidas de emergencia, incluso hasta están limpiando las calles, ¿verdad? Y eso motiva a la mayoría de personas a hacer el cambio, ¿verdad? Sí, es algo muy importante, como te digo, así de persona en persona se va uniendo más y más y de ahí toda la colonia, toda la comunidad, todo el municipio, todo va a empezar a hacer el cambio y, bueno, eso va a ser algo muy excelente para la colonia, la comunidad o el municipio donde uno se ubica, ya que va a haber menos contaminación, las calles van a estar limpias, se va a haber un cambio, ¿verdad? Así es, pero también, ¿verdad?, usted también puede revisar lo que es su casa, revisar si su casa es de lámina, revise que no tenga goteras, si su casa es de concreto, ¿verdad? He visto la mayoría de casas que han tenido humedad en donde es las paredes, ¿verdad? Lo que podrían hacer es repellar la pared para que ya no se siga propagando esta humedad. También recuerden abrigarse bien porque, lamentablemente, durante el hecho de las lluvias se crean muchas enfermedades de transmisión de vías respiratorias, ajá. Entonces, abríguense, ¿verdad? Como se han dado cuenta, por la mañana ha estado muy nublado y por la tarde ha habido sol, pero ya al pasar de la 1 de la tarde o 2 es donde ya se empieza a sentir el frío, ¿verdad? Sí, hay días de que ya tipo 2, tipo, bueno, a veces acá el clima es algo raro en Guatemala, pero es algo que llama a muchas personas, es algo muy diferente a muchos países, ¿verdad? Que es una diversidad de clima, ¿verdad? En la mañana podemos tener, está frío o está fresco, en la tal vez tipo 10, 11 hay calor, está el sol así rico y todo, después puede ser de que a la 1, 2, se empiece, mirá, el bosque está nublando, ahí tipo 3 empieza a llover. Bueno, pero es algo que nos caracteriza a nosotros como guatemaltecos también, ¿verdad? Nuestro clima, ese tan variado clima que tenemos nosotros. Así es, recuerda también que hay que darle gracias a Dios porque con frío, con calor, siempre nos hemos mantenido, la verdad que como dijo mi compañero, ¿verdad? Que Guatemala es un país muy variado de climas debido a que América está situado entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, o sea que estamos en la mitad. Sí, cabal en el centro. Ajá, por eso es que nosotros sufrimos de varios cambios climáticos que deberíamos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Lamentablemente en Estados Unidos sufren de lo que son muchos tornados, que también son muy... destrozan muchas viviendas, la verdad. Y gracias a Dios esto no pasó a mayores. Sí, bueno, gracias a Dios sí, no hay pérdidas humanas. Esperamos de que todas estas personas que son 50 mil personas que fueron afectadas se repongan, ¿verdad? Hay que contar con la resiliencia, ¿verdad? Y todo eso para poder sobrellevar todas estas catástrofes que se dan. Y esperamos de que sean apoyados, de que ahorita con el finalizar de las lluvias esto se termine para ellos y de que vuelvan a poder levantarse, ¿verdad? Así es, también recuerden que nosotros estamos con ustedes. Recuerden también que de una pérdida material uno se puede recuperar, pero de una pérdida personal es muy difícil. Sé que a muchos les ha costado y han luchado y con el sudor de su frente han creado sus viviendas, ¿verdad? Pero deben tomar en cuenta, ¿verdad? Y agradecer que toda su familia siga aún con ellos. Sí, eso es lo más importante, estar unidos todos, ser solidarios. Y nos necesitamos, ¿verdad? Las personas de que puedan ayudar, apoyar a todas las personas. Si alguien tiene algún conocido o alguien que pueda ayudar, pues ayúdenlos sin pensarlo dos veces, ya que nosotros somos humanos, ¿verdad? Y tenemos que ser solidarios, humanitarios y para ayudar a las demás personas. Así es, no importa su ayuda, ya sea apoyando a la persona económicamente, también pueden dejar lo que son víveres, ¿verdad? Pero también hay apoyo social y hay apoyo religioso, ¿verdad? Y eso fue todo en las Noticias Nacionales. Nos vamos a una pausa musical. Transmitimos las 24 horas con Red Radio. Comunicando para el mundo, por una guatemala sin desastres. Con Red Radio. La Gece. La Gece. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso pasa aquí y solo estamos en internet usando una cuenta de Yahoo que para tareas, que para música, que para cosas así pues y imagínense esto aquí y es una cibervida por decírselo así, con ciberamigos, con ciberes personas, imagínense lo que está pasando dentro de esos países pero ya así en persona, o sea las guerras y todo eso ¿verdad? Sí, como ahí tal vez uno se siente solo y en las cuentas uno tiene amistades que los apoyan Pero no siempre son amistades buenas porque algunas veces uno puede pensar, ay sí es mi ciberamigo, dice, y resulta siendo otra persona que nada que ver pues y todo, tenemos que tener las precauciones adecuadas y dar cuenta de todo lo que uno tiene que publicar Hay unos que no saben abrir cuentas y les piden a unos amigos y los amigos tal vez son malos y todo eso y se meten en su cuenta y empiezan a hablar por medio de ellos Eso es verdad pues ya que no siempre nuestra privacidad es segura y más que ahora que prácticamente hasta ir al baño ya lo sabe todo el mundo Lo publican, estoy en el baño Y esas son cosas que realmente algunas personas se quedan así como que, ah bueno, pues que bien O ponen, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo la comida, estoy en el baño o me estoy bañando o hasta en el baño cuando se están bañando están con el teléfono Pues sí, es algo que nos ha atacado y así mismo, ya sea nacional o internacionalmente, lo cibernáutico que nosotros tenemos, el apego hacia las cosas electrónicas, hacia los teléfonos, hacia las computadoras Las computadoras, todo y prácticamente si uno no tiene internet se siente mal porque imagínense uno que hablando aquí, que hablando allá, que hablando allá Y se queda uno sin internet, ¿con quién va a hablar? Con uno mismo en el espejo, ah Y es, es extraño porque prácticamente las personas ahora ya no hablan con las demás personas, sino que Por medio del teléfono Por medio del teléfono Y imagínense, todos en el colegio y lo que yo veo últimamente es que todos estaban en el teléfono Y a veces las conversaciones no son realmente tan privadas como dicen Y hasta cualquier persona, imagínense ustedes hablando aquí en Guatemala y en Japón, China o no sé, ya lo están viendo que están haciendo Pues, esto es un lado malo de las redes sociales, ¿no? En parte están también el lado bueno y algo que me sorprendió mucho de parte de Facebook Que es de los nuevos emojis Que hay así de like, me encanta y de todo eso, de me entristece, me enoja Ah, sí, son bien bonitos Sí, que el 21, el día miércoles, como lo habíamos dicho anteriormente Que fue el Día Internacional de la Paz Y Facebook lo anunció como el Día Internacional de la Paz y de la Amistad Fue que cada vez que le da a uno, me encanta, a una foto Aparecía un montón de corazones alrededor de la foto Ah, sí, aparecían así, venían como lluvias Ajá, lluvia de corazones Entonces, cuando yo vi eso fue así como que, según yo, esa era la nueva forma de darme encanta en Facebook, ¿verdad? Sí, es cierto y yo me quedé sorprendida cuando hice eso Dije, lo voy a hacer con los demás y solo aparecían eso Sí, porque el único emoji que lo sacaba, no sé si es emoji La cuestión que cuando uno le apachaba me encanta, salía eso Pero si la pachaba me gusta o alguno de los otros No aparecía Pues es algo muy bonito lo que pasó con eso Y muchas personas, gracias a Facebook y a lo de me encanta Supieron que era el Día Internacional de la Paz Pero de lo contrario, muchas personas no lo hubieran sabido Se hubieran quedado como que, hoy qué día es, qué se celebra Porque hay unos que sin teléfono, sin nada, saben cuál es el Día Internacional de la Paz Y algunas personas que tienen los teléfonos no lo saben Pero imagínense esto que le dieron, me encanta y todo eso Pero realmente fue lo único que hicieron y publicar, ahí sí, Día Internacional de la Paz Pero nadie aportó o nadie hizo algo acerca de eso pues O sea, sí hubieron personas haciendo cosas acerca de eso Pero la mayoría que estuvieron conectados Solo les daban like y lo bajaban O si no, solo lo ignoraban Ajá, pues son cosas que nosotros ignoramos Y no solo nosotros aquí en Guatemala Porque hay gran parte del país Y recuerden que el 21 fue un Día Internacional de la Paz No solo aquí, sino que fue internacional Y hablando de este Día Internacional También queremos decirles que hoy es el Día Internacional del Turismo Sí, para salir a ver todo, a ver cada capital o así A disfrutar de los viajes, digo Pues para apoyarles, decirles que no se estén solo en sus teléfonos No estén solo viendo imágenes diciendo Ah, y algún día voy a ir Porque ese algún día puede ser un nunca O un tal vez pues, pero Ese algún día que sea, bueno, tal día voy a ir y ya Porque no tenemos que esperar Porque uno no sabe qué puede pasar Uno no sabe qué condiciones puede estar después Pues si uno tiene la oportunidad antes, hay que hacerlo Sí, cierto Hay que vivir la vida Al máximo Algunos que solo mantienen en el teléfono No se dan de la realidad que hay Porque hay muchos bonitos lugares que visitar La naturaleza Sí, porque yo lo que he visto últimamente Es que personas gastan todo su dinero en los mejores teléfonos Sí Y lo que a mí me gustaría, yo digo a veces Mejor denme ese dinero a mí Yo me voy a ir a conocer otros lados Como Petén Sí, porque hablando así Así dentro del país Hay muchos lados muy hermosos Aunque no lo creamos Sí Pero tenemos que conocer primero Lo que es de nosotros Y luego ya si queremos pues Salir a conocer otros países, ¿verdad? Pero siempre con la debida precaución Y sabiendo comunicarse con los demás Porque uno no va a salir Así de perdida Y nosotros se quedan como que sorprendidos ¿Qué me están diciendo? No sé qué están hablando O cosas así, ¿verdad? Pero en parte O sea, en parte eso es bueno salir Y en parte es malo, ¿verdad? Sí Pero así mismo hacer referencia a las redes sociales Y a todo lo que pasa internacionalmente Las redes sociales nos apoyan mucho en el caso de los viajes Sí, cierto Porque ahorita está avanzado Pero puede uno buscar ahí Dónde dormirse Qué hotel Pagar O dónde hay instalaciones Y cosas así, ¿verdad? Pero son cosas que realmente deberíamos que estar en propuesta Y no mantenernos solo en el teléfono Viendo cosas que los demás publican Pues podemos buscar buenas ofertas Grandes viajes O viajes en grupo Para conocer nuevas personas Y tanto es que quieren conocer personas ¿Por qué no personas reales? A través de los viajes, ¿verdad? No, por medio del teléfono El chat El mensajer Y que dejaran, o sea Aparte de la tecnología Hay que experimentar nuevos lugares Nuevos lugares Nuevas cosas pues Y no siempre es bueno tener las mejores cosas Como los mejores teléfonos y todo eso Pues ya que es material Y no es una experiencia No es algo que tú puedas recordar después Sino que Mi propuesta es Sal Ve, conoce Y imagina cosas que puedas llegar a hacer ¿Verdad? Sí, es cierto Como ir a ver En Petén Es un lugar donde Hay muchos árboles Una paz Muy bonita También hay Para ir a conocer El quetzal En el videotopo Y no solo Ve a tomar fotos Y a decirles a los demás ¿Dónde estás? Sino que Ve Y si no quieres Pues Si quieres hazlo Si no, no Y Haz como que si fuera una experiencia Muy hermosa para ti, ¿verdad? Sí, es cierto Y eso ha sido todo por nuestra noticia internacional Queremos que todos hayan tomado en cuenta lo que les dijimos Y que esperamos que próximamente todos dejen de ser tan cibernautas Cibernautas Todos los días en nuestro canal de YouTube Conred TV Encuentra la cápsula diaria informativa Vamos a un corte Continúa en sintonía de Echo Te Escucha e Informa Aquí en Conred Radio Conred Radio Encuentra la cápsula de Echo Te Escucha e Informa 4 6 7 O O O ¡Suscríbete al canal! 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 Pantera Negra Pantera Rosa La cual se estará estrenando A mediados del 2017 Pero también una de las películas que me llamó la atención No sé si has visto los trailers Es de Kong, La Isla Calavera Pues es como una secuela De King Kong No, fíjate que no, hasta ahorita que tú me dices Voy a empezar a Buscar los trailers Así es, es una secuela de King Kong La verdad que es una película muy interesante El director en esta ocasión Quiso dar más enfoque a lo que es Tratar de salvar las selvas Amazónicas y todo lo que Tenga que ver con la naturaleza Fíjate que, y dejando el tema de un lado De la película de Kong, fíjate que Ahorita se me vino a la mente, imagínate que DC Comics y Marvel se me daban para hacer una película Así es, esto sería increíble para todos los fanáticos De las películas, tanto de superhéroes Y nos volvemos locos todos Nos volvemos locos todos Pero debemos de tomar en cuenta, verdad Para que cada compañía tiene su forma de hacer películas Y gracias, gracias por ellos Tenemos a los superhéroes Las dos compañías son buenas Las dos son increíbles Así es También algo, una nota curiosa La verdad ya terminó el segmento Pero yo quiero decirles El día de ayer se celebró 172 años Desde que salió Nintendo Sí ¿Te acuerdas de Mario Bros? Ah, sí, cómo olvidar De esos Nintendo Todos esos juegos que son épicos, verdad Porque son clásicos Como proyectos 64 Son clásicos estos videojuegos Y debemos de también recordar, verdad Que la figura más representativa de Nintendo Es Mario Bros Mario Bros El cual tuvo muchos cambios A lo largo de los años, verdad Pero igual sigue siendo increíble Así es El Nintendo quiso tomar la manera De un fontanero, verdad Porque si nos damos cuenta Mario Bros es un fontanero Y a lo largo de muchos mundos Mario Bros tiene que salvar a una princesa, verdad Y enfrentarse a varios enemigos No les voy a decir nada más Porque sé que ustedes saben la historia más que yo Eso es cierto Verdad Y bueno amigos Esto fue todo para Esto fue todo de la alfombra roja Y lo dejamos con una pausa musical No se despeguen Con Red Radio It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind No design is rhyme to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks like the way it's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on Didn't even know I wasted it all Just to watch you go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to mean will eventually be a memory of a time I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter One thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I designed this rhyme to remind myself how I tried So hard In spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so hard Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then But it all comes back to me In the end You kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to mean will eventually be a memory of a time But I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter I put my trust In you Pushed as far as I can go For all this There's only one thing you should know I've put my trust In you Pushed as far as I can go For all this There's only one thing you should know I tried so hard I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter To lose it all To lose it all Te estás escuchando con Red Radio Comunicando para el mundo Por una Guatemala sin desastres Regresamos con más información Echo te escucha e informa Así es amigos En este segmento les estaremos ampliando Sobre los temas de deslaves ¿verdad? Sí, asimismo las causas acerca de los principales percances Que pasan en las vías Como el exceso de la velocidad No respetar las señales de tránsito Manejar bajo efectos de licor Malas condiciones en la carretera Desperfectos mecánicos Falta de visibilidad por la lluvia durante el invierno Y distracciones como hablar por teléfono Así es, en la ciudad capital se lleva mucho De que las personas intentan rebasar Los automóviles de los demás ¿verdad? Y esto no se debe hacer Se debe tomar en cuenta también que Cuando llueve demasiado El asfalto se pone muy resbaloso Y deben tener cuidado ¿verdad? Obedecer todas las señales de tránsito Obedecer los semáforos Y también respetar a los peatones ¿verdad? Que intentan cruzar la calle Así mismo siempre tener la debida precaución Y antes de salir de su casa Revisar el carro Y hablarles Si van a salir con los demás Hablarles a sus hijos Y a todas las personas que hayan con ustedes Para tomar las debidas precauciones ¿verdad? Así es, deben de revisar las llantas Revisar el motor Revisar los cables de frenos Revisar todo ¿verdad? Y que puedan tener un viaje Placentero Placentero ¿verdad? Ya que estamos hablando Del Día Internacional del Turismo ¿Qué más nos toca hablar de eso? Pues también Les estaremos hablando ¿verdad? Sé que ya lo dijimos en el segmento pasado Sobre los deslaves Pero es un tema que Debemos de ampliar más Y que ustedes al igual que ellos Están interesados en escuchar ¿Verdad? Sí Hablanos acerca de cómo causa O por qué son las causas De los deslaves Así es Los expertos señalan Que Guatemala es vulnerable En desastres naturales Debido a las condiciones Geográficas y geológicas La deforestación La pobreza El aumento de la población Y la concentración De asentamientos En zonas de alto riesgo Como dice aquí ¿Verdad? Que los deslaves Se deben Porque la lluvia Afloja la tierra Y también por la deforestación Que la tierra se pone débil Asimismo Por la Cuanta contaminación Hemos creado Y las creaciones De grandes industrias Y grandes empresas De las cuales se aprovechan De todos los minerales Y todo lo que nosotros Tenemos en sí Ya en nuestro planeta Y eso hace que La tierra Y todo se debilite Así es La mayoría de las empresas ¿Verdad? Echan desechos químicos A los ríos Y los mares Y esto toma en cuenta Que provoca Lo que son Los desastres naturales ¿Verdad? Que muchos No quieren que sucedan Pero lamentablemente Pasan Y uno siempre Tiene que estar Prevenido Ante todas las cosas Y este Hablaremos acerca Un poco De las prevenciones Que debemos que tomar Así es Recuerden también Que deben Deben tomar en cuenta Que no se Pueden construir Viviendas En un asentamiento En asentamientos De alto riesgo También deben Deben tomar en cuenta Que no deben De botar basura En cualquier En la calle ¿Verdad? Porque esto tapa Los desagües Y hace que los ríos Se desborden Bueno en la capital No se desbordan los ríos ¿Verdad? Pero en los departamentos En donde corren Más riesgos También recuerden Cuando pase Cuando pase Esto Recuerden No regresar A la misma vivienda A traer pertenencias Porque esto puede ocurrir Que la vivienda Haya sido dañada Y se pueda colapsar En cualquier momento Asimismo Tener las debidas Precauciones Y menos A menos Contaminar Porque también Se tapan los Derenajes ¿Verdad? Y así como Lo que ha pasado Lo más cerca Por donde nosotros Vivimos Que es la zona 21 Fue que en la parte De Bellos Horizontes Se Prácticamente se inundó Y llegaba A la ventanilla De los carros Así se podría decir Porque prácticamente Así estaba Así es Ese día Lamentablemente Se inundaron Las calles Y hubo mucho tráfico La verdad Bueno Yo venía De Traer a mi mamá ¿Verdad? Y había mucho tráfico Debido a que Muchos carros Son algo bajitos ¿Verdad? Y el agua Lo sobrepasaba Por lo cual Los carros Se apagaban Y ya no Podían seguir Y así mismo No Pero eso Todo eso Pasa por la contaminación Que nosotros hacemos Así es Muchas personas Culpan Que dicen Que el país Es porque el país Está en medio Del océano Atlántico Pacífico Pero no También debemos De tomar a nosotros Conciencia Porque es culpa De nosotros También Porque nosotros Talamos árboles Cuando queman basura La mayoría de personas Queman basura Queman neumáticos Y esto es muy Y esto es muy Dañino Para la capa De ozono Y para todo El planeta Tierra ¿Verdad? La rosa También es La quema De árboles También es Dañina Para el suelo Ya tanto Para siembra Como para Contaminación ambiental Y la capa De ozono ¿Verdad? Así es También recuerden Que las personas Más vulnerables Son aquellas Que viven En lugares Como barrancos Como ya lo había Dicho Laderas de colinas Que están en peligro Y por lo mismo Incluso Una fuerte lluvia Puede causar Deslaves Y soterramientos ¿Verdad? Sí Así mismo Todo lo que ha pasado Como lo dijo Mi compañero aquí Ha sido por la culpa De nosotros Porque muchas personas Podrían decir Ah no Pero si pagamos Impuestos O cosas así Y por qué Los de ciertos lados Que hacen las limpiezas En la calle No lo levanta Pero en parte Nosotros tenemos la culpa Porque ¿Quién nos manda A nosotros A tirar la basura En las calles Si existen Los basureros ¿Verdad? Sí es como yo Le había comentado A mi compañero Alan En el segmento De noticias nacional Es verdad La necesidad Es una de las Causas también Por la cual Le ocurren Muchos 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 desastres ¿Verdad? Porque la mayoría De personas Les avisan con tiempo Que están viviendo En un lugar De alto riesgo Y así Aunque les avisen Pues son necios Y no se quieren Ir de ahí Yo los entiendo También ¿Verdad? Porque es Su vivienda Lucharon mucho O sudaron mucho Para crear Esta casa ¿Verdad? Pero también Recuerden Que lo material Aquí se queda Y gracias a Dios Las personas Que viven con ustedes Están Sanas y salvas Y recuerden Que nosotros Amamos a las personas Que están con nosotros Y que las debemos Apreciar Cuidar Y pensar en el futuro En las personas Que son menores A nosotros Así es También recuerden Que como venimos Diciendo a lo largo Del programa De verdad Que deben de tomar En cuenta Sobre las enfermedades De vías respiratorias Deben abrigarse bien Como dijo Como dijo mi compañero Alan ¿Verdad? Y como lo recalcamos Aquí Que Que nosotros También debemos De tomar en cuenta ¿Verdad? Y ayudar a las demás Personas Tanto ser solidarios Como hoy estamos Celebrando el Día Internacional de la Paz Y que no Solo este día Se celebra Lo que es El Día Internacional De la Paz Sino que lo sigamos Celebrando todos Los días seguidos ¿Verdad? Y ayudemos a las personas Seamos tolerantes Solidarios Y solidarios Así es Porque no hay mejor Sentimiento Que el que es Ayudar a otra persona Que en realidad Si lo necesita Así es Creo que es gratificante Ver la sonrisa De una persona Cuando uno Le tiende la mano Usted puede ayudar Con un granito de arena Ya sea económicamente Social Religiosamente ¿Verdad? Puede agregar víveres La mayoría de De personas Ayudan de esa forma De esa forma Hasta instituciones Ayudan también ¿Verdad? Y es un Es agradable ¿Verdad? Que las personas De aquí de Guatemala ¿Quién dijo Que no somos solidarios? Pues tenemos Que dar un cambio Hacia nuestra forma De ser Hacia nuestra forma De ver las cosas Y que no siempre Todo es malo Ni tampoco Todo es bueno Siempre hay altos Y bajos Y tenemos que ayudar A los demás Porque hasta De las rocas Necesita uno después Si recuerden también Que todo lo malo Pasa porque algo Bueno va a venir Después Y bueno También deben Tomar en cuenta Verdad Que todas las que son Salidas de emergencias También debemos De inaugurar Albergues ¿Verdad? Si para Así siempre Estar preparados En cualquier En cualquier Cuestión de desastres Ya que nunca O sea Uno no puede Tener la seguridad De cuándo van a pasar O cómo van a pasar Eso sería todo Radio Escuchas Por el segmento De Podríamos decirlo así Prevención Y Gracias por habernos Escuchado Vamos a un corte Continúa en Sintonía de ECO te escucha E informa Aquí en Conred Radio Conred Radio ¿Qué hay de mí? Dime ¿Qué hay de mí? Si me mandas al infierno Al menos Dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos Absueltos Bajo Tu condición Y esta vez Lucharé Porque tengo el poder Ven Enfréntate a mí Villano del mal Ocho personas Y un poco de fe La tierra Depende de mí No puedo fallar Con la ley de la calle No se puede controlar Cuando el gobierno Está temiendo Por su seguridad Cuando ni el ejército Lo puede solucionar Entonces abren la cárcel Para llamar A la Suicide Squad Lleven cristales Metales Balas letales Lo saben Valen muy poco Mortales Y nos ven como animales Suicidas mentales Nos traslan de locos Solo porque odiamos Este mundo No somos normales Hablo de mi lado Malvado Cuando ya me sal Tado la moral De medio estado Sin mi ética A la velocidad Del bate De Harley Quinn En el inicio De mi nacimiento Llega tu fin Pintadas en las calles La noche se cierra El escuadrón suicida Determina la paz y la guerra Cuando el caos se cierne Sobre la ciudad oscura Solo quedará La terapia de Chucky Con locura ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno Al menos dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos absueltos Bajo tu condición Y esta vez lucharé Porque tengo el poder Ven Enfréntate a mí Villano del mal Ocho personas Y un poco de fe La tierra Depende de mí Será un infierno Si el gobierno Tiene ahora la decisión De soltar a los villanos Más locos de la nación Reduciendo las sentencias En prisión La condición Es no fallar En la misión Por eso formaron Todos el escuadrón Sué Vida o no Homicida Como The Show Disparo y hago hecho Van Tengo un plan Secreto Man Prometo Más rap que de cara A cara de poker O de Joker Soy letal O tan hecho a cenizas Como Midway Bruce Wayne Capaz de aniquilar El escuadrón Que todos temen Killer Croctel Miedo por las noches Calles arden Como un cóctel De Molotov Somos el top ten Oden Que alguien me pare Y se ponga ante este misil No hay desperfectos Ni defectos En la sexy Harley Queen Con los labios Color diablo Junto a ella Y escapando Del Batmobile Conduciendo a full Un infinity ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno Al menos dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos absueltos Bajo tu condición Y esta vez lucharé Porque tengo el poder Ven Enfréntate a mí Villano del mal Ocho personas Y un poco de fe La tierra Depende de mí No puedo fallar Frente de mí Sentir el frío Ante el fin sonrío No tienen idea De lo que he vivido Escupo y se lo han comido No supo hacerlo bien Y siente frío Entre rejas Tres adíos Pidiendo más líos Yo no me he convertido De este crío fui malo Si me enseñaron Si ya no quieres más falos Aprende a darlos bien Si mis ojos son claros Y oscuros son también Somos suicidas La vida no sabe Contra quién Se enfrenta Atenta Atento Tome el asiento Un hijo de puta Anda suelto Buscando daros por muertos Si son los malos Han vuelto El mismísimo diablo En sus cuerpos Haciendo el plan imperfecto Morbación Almas son Almas cargadas De bombas Gas Fuego Buscan volver al juego Ocho hijos de puta Cabetados del cielo Van a pisar tu suelo Vienen de buenas Tú lo tienes ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno Al menos dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos absueltos Bajo tu condición Y esta vez lucharé Porque tengo el poder Ven Enfiéntate a mí Villano del mal Ocho personas Y un poco de fe La tierra Depende de mí No puedo fallar No puedo fallar Regresamos con más información Eco te escucha e informa Bueno queridos radioescuchas Ahorita les hablaremos Acerca de los deportes Pues nosotros les hablaremos Acerca de la marcha La cual nuestro equipo Se divide Y esta es una noticia Últimamente Del 2016 Del día de hoy Pues aquí dice Que el equipo nacional De marcha se separa Y los motivos van Desde la falta de atención Hasta las fricciones Entre los deportistas Después del verano Que tuvo La marcha atlética nacional A principios del 2011 Imagínense Hasta desde el 2011 Que llevó a Guatemala A ganar La ansia Medalla olímpica Con Eric Barrondo 4 de agosto En Londres En el 2012 Empieza a vivir Un invierno Con efectos En unidad de grupo Algunos miembros De la selección Que se conformó En ese entonces Se han separado Por diversos inconvenientes La mayoría Ha empezado A trabajar Por su cuenta Para el nuevo Ciclo olímpico Pues esto es algo Muy No muy Malo Para En parte Si malo Pero en parte Bueno por ellos ¿Verdad? Pero en sí Querida compañera ¿Nos quieres hacer El comentario Que hizo uno de ellos? Pues el atleta Jaime Quichuy Estamos Fuera Porque sucedieron Muchas cosas Desde roces Con entrenado Entrenadores Y atletas Para evitar los problemas Decidimos hacerlo Pues imagínense Que solo por simples Problemas entre ellos Se separan Y creo que Sería bueno Que entre ellos Los pudieran hablar Y se pudieran entender Ya que No queremos perder A los atletas Que están dentro De Guatemala Pues ya que son Parte importante Para nosotros Y yo vi una frase Que más o menos Decía Que no debemos Cada país Sabe cómo Convertir a las personas Dentro De su propio País Por decírselo así Porque no Podríamos perder Imagínense Que un gran atleta Se vaya para otro país Y por lo que está pasando Aquí ya no vuelva a regresar Y prácticamente Lo perdemos ¿Verdad? Si es cierto El atleta Daniel Quichuy Tiene previsto Formar un club De marcha Atlética En los próximos meses Imagínate Que él va a formar Un club Distinto Para volver a correr Y tal vez No sea con los Mismos de su equipo Pues si Hay una rivalidad Entre ellos Y las rivalidades No son buenas En sí Porque uno Tiene que estar En amistad Con todos Sí es cierto Y el atleta El medallista Olímpico Eric Barrondo Es una de las figuras De la selección Nacional De marcha Atlética Imagínate Que se van a separar Todos los Atletas de Guatemala Pues en este caso Eric Barrondo Como dice ahí Va a seguir con nosotros Y es un gran medallista Y una persona Que viene desde abajo Se convirtió en alguien Muy importante Muy importante Y representativo Que ya ha ganado Medallas para nosotros Pero es triste Que se haya salido En sí De sus amigos Y de lo que ellos Hacían juntos ¿Verdad? Y pues Eso fue Una parte Por decírsela así Mala Por la separación Que ellos pueden tener Y para algunas personas Es muy importante Ya que va a marcar Mucho Esa separación Pero aún así Ellos siguen Llevándonos en alto Con destacas Y en sus marcas ¿Verdad? Sí Pues Estos son los mejores tiempos Les vamos a decir Por cada Jugador que hemos tenido Aquí dice jugador Pero en realidad Son marchistas Pues Eric Barrondo Son 20 kilómetros Con una hora 18 minutos 25 segundos Y también está José Raimundo 20 kilómetros 20 kilómetros Una hora Con 22 Con 49 segundos Pues Es una gran diferencia De tiempo Para ellos Está también Mima Mirna Ortiz Con 20 kilómetros Con una hora 28 minutos Y 31 segundos Y en el cuarto Y en el cuarto está Mayra Herrera 20 kilómetros Una hora 30 segundos Y 41 Segundos 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 Y en el último lugar Está Mario Con 50 kilómetros Con 4 horas 3 minutos Y 59 segundos Y haciéndoles una pregunta general O una pregunta Hacia ustedes mismos ¿Cuánto creen Que se tardarían Ustedes En marchar O correr En el tiempo Que ellos hacen O sea ¿Cuánto sería La diferencia Entre ustedes Y ellos? Porque algunas personas Ni corren Ni caminan Y se mantienen Más en sus carros Y dicen 20 kilómetros Es poco Pero en realidad Es bastante Y ya Uno corriendo Se cansa Si es cierto Y más cuando van Y eso que van marchando O corriendo No sé cómo Y se cansan Tal vez no toman agua En todo ese camino Pues ellos Yo que ya sabía Ellos se tienen que estar Hidratando Cada Cada cierto Tiempo Cada cierta distancia Para no Desgastarse tanto Pues ellos Aparte de que llevan Un entrenamiento De vida Y que siempre Están Con esa Satisfacción De que saben Lo que pueden lograr Si lo hacen ¿Verdad? Si es cierto Y sus familias Lo están animando Para que sigan Apoyen a su país Y para que todo Pero Eso sí Nosotros Tenemos que saber Apoyarlos Tenemos que Ayudar A que ellos puedan Seguir con sus Con sus carreras Con todo lo que ellos Puedan hacer Porque Son parte Importante Para nosotros Ya que nos representan Internacionalmente Al igual que Nacionalmente Y es algo Muy Muy malo Que se nos puedan ir Y que ya no estén Con nosotros No en el sentido De De que se hayan muerto Ajá Sino que en el sentido De que Se puedan ir a otro país En donde Vean su potencial Y donde lo sepan Mejorar Y apreciar Y es bueno Que tan siquiera Alguien se quede Con nosotros Y que nosotros Podamos explotar Todo lo que ellos tienen Pero en forma buena ¿Verdad? Como Eric Barrondo Al cual lo han Apoyado mucho En su carrera Carrera de atletismo Y los otros Que puedan ir A otro país Y formar Otro grupo Pero nosotros Tenemos que ser Iguales con todos Todos hijos Todos centenados Dice mi mamá Y tenemos que apoyar De igual manera Y saber Que no No siempre Es de victoria Sino que Todo a veces Perdemos Pero en la siguiente Podemos ganar Y ganar el doble Ajá Entonces Tenemos que apoyar Eso sí Tenemos que apoyar Porque en otros países Los atletas Ya sea De gimnastas Cosas así Son muy importantes Son más importantes Que carreras No importa lo que hagan Pero ellos son El futuro de Guatemala Sí Pues O sea sí Regresando al punto Que ya está De las carreras Que en otros países Que son así Como que más Son mejores Las carreras De gimnastas Cosas así Que las de profesores Y cosas así ¿Verdad? Pero Nosotros Como ya se los había dicho Todo es que apoyemos A los demás Para salir adelante Sí Es cierto Hay que apoyarlos Y nunca Que Nunca hay que rendirnos Ni defraudarlos Y eso siempre En el sentido Siempre tenemos que Tener la precaución Y no No tratar de imitarlos En el sentido De que Vengamos nosotros Y digamos Ah bueno Ellos corren en una hora Pues yo también Lo puedo hacer ¿Verdad? O menos O menos Porque ellos llevaron Un entrenamiento Y si uno quiere lograr Hacer ese tipo de cosas Pues Necesitar el entrenamiento Adecuado Sí Adecuado Y que uno pueda Estar preparado mentalmente Y físicamente Para poder lograrlo Y no No Enojarse con uno mismo Ni nada así Porque uno Puede llegar al cierto punto De Enojarse Y ya no querer seguir Pero Uno nunca se tiene que rendir Tiene que seguir adelante Sí Sí es cierto Porque ellos Ellos Tal vez tuvieron Fracasos Y todo eso Y ellos dijeron Me rindo Ellos dijeron Puedo Y voy a seguir Y eso sí Es como que Una nota mental Nada es imposible Y todo lo pueden lograr Con la ayuda de Dios Y con la ayuda De las demás personas Y nunca tomen en cuenta Aquellas opiniones Que le digan No Tú eres un fracaso Tú no lo vas a lograr Pues eso no es cierto Todo lo podemos lograr Y esto ha sido todo Queridos Radioescuchas Por la noticia deportiva Soy parte de la cultura De producción Poniendo en práctica Las recomendaciones Que escuchas A través de Conred Radio Conred Radio Love is life And life is living Fuckin' awesome Yeah I smoked a whole damn pound I'ma need another one Another one Eyes closed I won't come down Only papers No we don't fuck with blood Nigga I don't just be sharing weed A nigga got pounds to burn That's apparent Just cause you up in this bitch Don't mean gonna hit this shit You better roll something Cuffin' like you got a cold or something I'm tryna OD on THC Nigga fuck around Get yunk a leaf a pound Smoke a whole thing up in a week Roll a joint Put a worm around that motherfucker Smoke it to the face Oh shit Nigga just got some KK in And he say he on the way Big Pete told me church Get money on him every single day So I want everything A room, A plane, A place We mobbin' Nigga we mobbin' Oh We mobbin' Shit Go Go Nigga we mobbin' Whoa Mobbin' Now every place that we go They say we can't smoke But we do red wave Cause real G smoke We need what When they say turn down We turn up Then turn up smoke When they say put it out It's too loud We burn up smoke Then we keep rollin' And rollin' And rollin' And rollin' We keep rollin' And rollin' And rollin' And rollin' And rollin' Oh Shit We keep rollin' And rollin' And rollin' Who 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 ¡Suscríbete! South by Southwest, only niggas smokin' on pack Yelling up bats Gone, get a bong, get a match Everybody get along, get attached Get a song, get a b-ack What do you say? Gary Dogg, need a cat Pot hands, need a joint to relax G-pin full of wax Ten roll, cone joints, really fast No sticks, no seeds in the bag Got reason to brag In the front, y'all B's in the back Pair of chucks, ripped jeans, it's a swag Lil' bitch, we mobbin' Nigga, we mobbin' Who be callin' my phone with that bullshit, nigga? We mobbin' All day, every day Go, go Nigga, we mobbin' T-G-O-D-A, shit change Mobbin' Now every place that we go They say we can't smoke But we do it way Cause real G smoke When they say turn down We turn up Then turn up smoke When they say put it out We chill out We burn up smoke Then we keep rollin' 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 We keep rollin' 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 Better believe it That shit ain't never Full stop, nigga We keep rollin' Rollin' And then go Oh, oh, oh Go Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Echo Te Escucha Informa Esperamos que les haya gustado mucho todos los segmentos que hemos visto el día de hoy Y todas las noticias que dimos Esperamos que les haya sido su interés Y les agradecemos mucho a ustedes por escucharnos todos los sábados constantemente Pues gracias por todo lo que nos escucharon Esperamos que haya sido de gran importancia todo lo que les recomendamos Y que hayan puesto tan siquiera un poco de atención acerca de lo que estamos celebrando hoy Y acerca de todas las recomendaciones que les dijimos Así es amigos, gracias Lamentablemente llegó el final del programa La verdad que Qué lástimo Queríamos seguir con ustedes Pero siempre manténganse en contacto con nosotros Si querés soy mi Whatsapp Qué buenas palabras Qué buena opinión Alejandra, ¿cuál es su opinión? Gracias por hablar Muy buena opinión Esa nunca la había escuchado Bueno, nos vemos en el otro programa A la misma hora por el mismo canal Y esto fuimos nosotros Digan, adiós Siempre le damos gracias a Conred por el espacio que nos permite acá en la cabina En línea Estas dos horas que nos da para poder interactuar con ustedes Y gracias a todos los que nos apoyan A nuestros delegados A ustedes compañeros Porque sin ustedes tampoco se puede hacer este programa Y gracias también a Dios Que nos dio la vida Del día de hoy Y que siempre estará apoyándonos en todo Y que siempre estará con nosotros Y no olviden sintonizar el próximo sábado De 9 a 11 A nuestros compañeros De la otra corred Que siempre van a estar acá Les deseamos feliz tarde Y esto fue todo Estás escuchando con Red Radio Comunicando para el mundo Por una Guatemala sin desastres No olvides escucharnos el próximo sábado Somos jóvenes de ECO te escucha e informe Comprometidos por una Guatemala sin desastres